Damas y caballeros, buenas noches, estamos en este nuestro segundo programa de vlog de cuarto de milla en esta ocasión vamos a hablar de super cargadores y turbo cargadores pero como funcionan hacia el interior para que se den una idea más o menos de como es que cada uno actúa y vean la diferencia entre uno y otro últimamente se escucha mucho hablar de turbos la mayoría de los coches en vez de traer 8 cilindros traen 6 turbo en vez de traer 6 cilindros traen 4 turbo y algunos muy pocos siguen trayendo super cargadores vamos a enseñarles cual es la diferencia entre uno y otro como están compuestos para que se den una idea general es una embarradita nada más dirían por ahí de la información y pues vamos a empezar creo yo en base a las piezas que ven aquí es más básico un turbo que un super cargado un super cargador perdón en este caso entonces les voy a mostrar tengo aquí el caracol de escape de un turbo por aquí es por donde salen los gases de el múltiple o turbo header dependiendo del caso y esta es por donde salen digamos que se van por aquí entran por aquí hacen girar la turbina que ahorita no la tienen lo tengo desarmado y salen por acá hacia el downpipe ok esta es la famosísima lata o westgate que sirve para regular regular la presión a la que está trabajando a la que está trabajando el turbo y en dado caso si se fijan aquí tiene una como compuerta para liberar liberar un poquito la presión liberar o cerrar y que el turbo trabaje a mayor o menor presión ok este bueno este es uno de los dos lados del caracol este es de fierro colado ¿por qué? porque este es el que alcanza la mayor temperatura por lo mismo de los gases calientes estos se llegan a poner hasta el rojo vivo por otro lado tenemos el caracol que manda el aire el aire a presión a el monobloc a la admisión este si se fijan ya es de aluminio este es ligero ¿por qué? porque este no alcanza tanta temperatura por aquí es por donde sale el aire y se va se va al intercooler o a la admisión según sea el caso y esto es la parte interna donde sucede la magia si se fijan son dos propelas que están conectadas en sí entre sí al centro por aquí es por donde llega la lubricación por dentro es donde donde gira más bien por dentro está conectado y gira una y gira la otra si giramos la de la izquierda gira la derecha y viceversa ok esta es la de escape esta es la que provoca el giro de esta y esta es la que manda el aire hacia el motor cuando le llaman híbridos es porque tenemos por ejemplo este lado un T3 y este lado un T4 lo que provoca que tengas un turbo más chico aquí y un turbo más grande es que no necesitas un motor tan grande o tantas libras para llenarlo y este empuja más en alta sin tener tanto lag ¿qué es el lag? el tiempo que tarda el coche en reaccionar en lo que le llaman que entre el turbo ok esto tiene que estar muy bien calibrado que gire perfectamente para que el turbo no pase humo para que el turbo funcione correctamente ok si se fijan es una pieza muy precisa y esto es lo que ve en medio digamos que es lo que conecta a los dos caracoles por el centro ahora bien vamos a la parte que muchos desconocen desconocemos porque yo hasta hace poco no había visto un turbo cargador un super cargador perdón por dentro tengo aquí un super cargador de Ford de un Thunderbird 92-93 del que era la versión el Thunderbird super cargado que es un viene en un motor 6 cilindros 3.8 litros ahí se ve que originalmente desarrollaba 200 caballos ¿cómo es que funciona un super cargador? a diferencia de un turbo que funciona con los gases calientes de escape el super cargador funciona con este que es el cigüeñal aquí como pueden ver tengo un cigüeñal con todo y bielas aquí es donde va el pistón esto al girar gira una polea gira una polea con una banda que llega hasta aquí esta polea gira y si se fijan si yo la giro está conectada hacia adentro ¿qué es lo que pasa? hace girar vamos a buscar este hace girar estos ¿cómo es que los hace girar? esta cosa va así lo tenemos aquí si se fijan lo giro yo de abajo ya se zafó pero bueno si se fijan giro yo y gira ok entonces al girar esto es lo que provoca que el aire salga a presión entre el aire forzado y obtengamos mayor potencia ¿por qué? porque ya nada más la aventamos gasolina y sale como cueta el coche ok si se fijan esta es la que gira y esta es gira la otra y avientan el aire ¿hacia dónde lo avientan? este es el housing este es el housing estos van aquí adentro van así ok por aquí es por donde llega el aire del filtro y si se fijan si yo muevo aquí gira por dentro ok entonces gira gira por medio de la polea del cigüeñal por aquí sale el aire a presión y ese se va hacia acá entonces sale y por ahí por aquí sale y se va a en este caso el intercooler o directamente a la admisión del motor como podrán ver es una máquina un poquito más compleja en cuanto a supercargadores este es relativamente chico 5 o 10 libras 15 cuando mucho con repros hay supercargadores mucho más largos con una propela esta es más grande que la otra o unos completamente así en forma de tornillo ahí ya hay más en cuanto a tipos ya hablaremos más adelante ahorita lo que me interesaba es que vieran el funcionamiento como es que trabaja un super porque el super no tiene lag o casi no tiene lag porque funciona de forma inmediata conforme trabaja el cigüeñal a diferencia del turbo que tienes que esperar a que llenes el caracol dependiendo si traes un turbo muy grande y de ahí a que llenas el caracol que aviente el aire y haga todo el show si traes un turbo muy chico entra muy rápido pero en alta ya no empuja más si traes un turbo muy grande en alta empuja muy duro pero en baja de acá que lo llenas tarde en entrar entonces es como si trajeras el motor de aspiración natural ok esperamos que les haya servido si tienen alguna duda comentario y sugerencia nos pueden seguir en nuestras redes venir a nuestras tiendas o escribirnos por correo a cuartodemilla arroba hotmail.com recuerden que tenemos una tienda en Coyoacán avenida Santana 238 delegación Coyoacán o bien en el norte en Mario Colín esquina calle 2 en Tlalepantla centro cualquier duda comentario sugerencia estamos a sus órdenes y estén muy al pendiente porque en el próximo capítulo vamos a hablar de escapes headers downpipe xpipe catback múltiples y demás así que señores los esperamos muchas gracias por seguirnos si les gusta recomiéndenos si no no sea chismoso y nos vemos en la próxima gracias